El Estado Terapéutico por Tomás Abram 5 Me voy a referir a una entrevista y a un artículo que la revista Actualidad Psicológica publicó en octubre de 1987. La entrevista fue realizada por Ana María Gómez. El cambio de atmósfera no solo remite a un desplazamiento de lugares y a una invasión de personajes. También constituye una muda de propósitos. Ya no se trata de enchufar a la gente, sino de todo lo contrario. Como fiel lacaniano, Nacio sostiene que hay que dejar que la gente tenga la corriente que puede y no hacer del médico una fuente energética de corriente continua. Lo veremos con algún detalle. El tema de la entrevista se llama Acerca de la clínica, el lugar del analista. Dice Nacio que Lacan, que la clínica es lo real con mayúscula. Lo real es tan grande que no se puede definir. Como dice Nacio, decir que algo es real equivale a decir que está esperando que lo nombremos con precisión. Decir algo es real es una espera, es la espera de un hombre. Por supuesto, no tengo la pretensión de dar ese nombre ahora. La clínica es lo real y no se puede definir, pero se puede afirmar que es el lugar de una experiencia, la analítica, y que esta experiencia solo es transmisible entre el sillón del analista y el diván del analizante. Es obvio que quien quiera saber debe pagar entrada. Además, para comprender el lugar de analista, hay que entender la función que le corresponde. Es lo que dice Nacio. Un analista no tiene que sentarse al sillón pensando que tiene que interpretar. Si tuviéramos que dar una imagen un poco alegórica, diríamos que hay dos analistas diferentes. El que se siente en el sillón dispuesto a escuchar al paciente para interpretar y aquel que se siente en el sillón dispuesto al silencio para reencontrar este lugar compacto, opaco, silencioso, de la extrema tensión libidinal que llamamos goce u objeto pequeño o pequeña. Sigue Nacio. La función del analista no es la de interpretar. Si hay una recomendación que daría a un analista, sería que no busque interpretar. Preocúpese por encontrar su lugar y que este lugar esté cerca de un umbral en el que no hay palabras. Un lugar en el que ni siquiera hay palabras en su propia mente. Lo que más me atrae en Nacio es la falta de retórica en la justificación de sus posiciones. Otros, para decir lo mismo, estudian diagramas topológicos, hacen la figura del toro, lo atraviesan con una flecha y lo adornan con ribetes de boebios. Escuchemos en silencio las palabras del analista. No interroguemos aún. Démosle el tiempo para que aclare sus intenciones. Nacio. Nadie escucha sin sujetos supuestos a ver. O sea, nadie escucha sin prejuicios. ¿En qué momento se van a callar en mí las palabras? No tanto en qué momento se va a callar mi paciente, sino en qué momento, al escuchar a mi paciente, va a apagarse la voz del otro que me habla. ¿En qué momento, escuchando a mi paciente, van a disminuir o a desaparecer los murmullos del prejuicio? Interviene la señora Gómez. Manteniéndose en la menor búsqueda, es posible que encuentre. Nacio. Esa es la cuestión. Cuando Nacio dice que no se trata de tanto del momento en que callará la paciente, sino de aquel en que la palabra de la cultura se esfumará de su mente, me altera, confunde y asombra. ¿Por qué debe callarse su paciente? Nacio trata de silenciar las veces las voces de su mente. Si estuviera enchufado a un aparato de encefalograma, la línea sería recta, como la de los muertos y los yoguis de la India milenaria. Mientras él se dedica a esta ascesis arcaica, su paciente le habla, le cuenta, no lo deja despensar, lo molesta. ¿Será por eso que Nacio desea el silencio de su paciente? De todos modos, el kit de la cuestión no pasa por este estorbo. Sabemos que los pacientes de Nacio son un pretexto para esta labor secular que transita por las vías de la sabiduría eterna. Deja que su mente fluya por las derivas del azar para que, sin buscar, encuentre haces de lucidez inesperada que le descubran la maravilla del mundo, como un bebé recién parido. Centurias de esfuerzos, desde la ascesis oriental, las místicas cristianas, la lucha contra el otro yo del Dr. Merengue y las puestas entre paréntesis de la fenomenología de Husserl. Configuran la tradición a la que se remite el Dr. Nacio. Y si el yogui debe luchar contra las ilusiones que lo fijan en las redes del maya, el cristiano sostener un combate por la castidad en medio de los deseos carnales y el fenomenólogo hacer un agujero en el lenguaje erudito para penetrar en lo vivido, Nacio tiene un obstáculo mayor aún, el chirrido de su paciente que le espeta su libre asociación, distrayéndolo de su tarea de purificación inconsciente. Pero le paga. Y si cobra, debe. Tiene una deuda. Y a cada deuda, una responsabilidad. Una SRL. Una sociedad de responsabilidad limitada. Dice Nacio ¿Cómo decir que, por un lado, el analista tiene que ser responsable y, sin embargo, al mismo tiempo, no creerse que el análisis depende de él? ¿Cómo hacer para dirigir una cura sin creer al mismo tiempo que la cura depende de él? Estimo que Nacio ha hecho una buena pregunta y creo que la respuesta existe y está mucho más cerca de lo que cree, como la carta robada de Poe. Hay que ser analista. Antes de ilustrar, con el caso de una paciente de Nacio, la pertinencia de estos propósitos, haré lugar a un par de coordenadas enunciadas por el doctor sobre la experiencia analítica. Para empezar, el estoicismo. Si hace un momento transitábamos por las asesis religiosas, ahora nos llega la filosofía antigua, como el mismo Nacio reconoce a través de dos proposiciones, una consciente al destino y la otra a las representaciones. Nacio ¿Cómo dirigir una cura responsablemente y simultáneamente acompañar el destino, conformarse con el destino y cambiar un mínimo grado la orientación de este destino? Cambiar el vector, la orientación del vector del destino. Porque, ¿qué es un análisis? Llegar a un analista implicaría que alguien dijera, quiero que durante un fragmento limitado de mi vida, usted comparta y construya conmigo un tramo de mi deseo, que usted represente el deseo del otro, y que en el trabajo con usted, la dirección, la orientación de esta línea de mi deseo, varía un mínimo grado, y que esa variación indique, no la desaparición de mi síntoma, sino que signifique un cambio de mi posición respecto del deseo, respecto de los fantasmas, de los síntomas de mi sufrimiento.